Se da la partida de la tercera del programa. De inmediato busca la punta Coricancha. En el segundo lugar se ubica por el medio Salmagic. En el tercer puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a la única, también Melodía. Han recorrido los primeros 300 metros con Coricancha en la punta. Coricancha, llevando cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Melodía. En el tercer puesto, muy cerca Salmagic. En el cuarto lugar, la única. En el quinto puesto, marcha mejorando por fuera Double Way. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros. Coricancha es la que marcha en la delantera. Coricancha adelante, Salmagic pasa al segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado Melodía. En el cuarto lugar, Double Way. En el quinto puesto, muy cerca al grupo, se aprecia a Driesle. Van llegando así a los últimos 600 con Coricancha en la punta. De esta forma van ingresando a la recta final. Coricancha adelante. En el segundo lugar, Salmagic. Y la que asoma por fuera es Driesle. Faltando 150 para la meta, Coricancha en la punta. Driesle avanza por fuera en forma decidida para igualar y dominar. Driesle, cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Salmagic pasa al segundo puesto, tercero Black Signal. Último 150, Driesle en la punta. Driesle, cuerpo y medio de ventaja. Van llegando a la meta. Primero a Driesle. En el segundo lugar para Black Signal. Tercera Salmagic. Cuarta remata. Ella baila sola. En línea, remata Navella. Gana la tercera del programa. El número ocho, Driesle. Con Carlos Ludeña.